El frío invernal y la humedad fue la antesala de lo que vendría, un aumento en casos por enfermedades respiratorias. El servicio de urgencias del Hospital Base de Puerto Montt registra que el 50% de las atenciones son por esta patología y donde el cincisial es el principal responsable. Por ello hoy las autoridades de salud reforzaron la campaña de invierno entregando cartillas informativas en la principal sala de contención médica. Está comportándose de una manera más o menos similar, no hay un repunte exagerado en relación a las curvas que epidemiológicamente describió las infecciones respiratorias el año calendario anterior, más o menos similar. Fundamentalmente virus cincisial pero ya empiezan a aparecer los otros actores de la época, empieza a aumentar la frecuencia de parainfluenza, por cierto algunos casos de influenza y todas las compañías aledañas en este momento de la circulación digamos es como pleitórica de fundamentalmente virus y algunas bacterias por cierto también. A diario se hospitalizan 15 pacientes pediátricos afectados por enfermedades respiratorias y el 60% de las consultas en urgencia es por esta misma razón. En los adultos la presión es menor decayendo a un 20%, el panorama a nivel regional es similar. Han estado apareciendo otro tipo de enfermedades, hay que recordar que estamos en una zona también que apareció el coqueluche otoconvulsiva que nos está dando problemas y que se están tomando las medidas preventivas y han habido unos picos de neumonias, por lo tanto también es el llamado a las personas mayores de 65 años a vacunarse. Afortunadamente nosotros podemos dar fe de que todas las camas críticas de pediátricas neonatales en Puerto Montt tienen ventilación mecánica, cada cupo tiene su ventilador mecánico, así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos. Ahora si es la necesidad de tener y de falta de cupo porque está la red completa, nosotros tenemos que, nuestro deber es encontrar el cupo en otro lugar de la red asistencial. Las condiciones climáticas y la contaminación atmosférica se confabulan con los virus, generando el escenario ideal para desarrollar enfermedades respiratorias. Las familias pueden realizar esfuerzos preventivos importantes, por lo que el llamado sigue siendo al autocuidado y acudir a los sapos de sus consultorios. Los ECOF y los EFAM son un mecanismo de atención primaria donde la gente debe acudir porque están dadas las horas y está dada la prolongación de los horarios de atención en estos centros de atención primaria, por lo tanto la gente puede ir. Y además están trabajando los servicios de urgencia de los centros de salud familiar, que son los sapos, que están con, nosotros hemos hecho supervisiones, están trabajando. En el caso del servicio de Yanquihue y Palena se han ampliado los horarios de atención de los sapos y se ha fortalecido la cantidad de profesionales para atender los requerimientos de la población.